Casas para la venta, de 90 a 100 mil dólares. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. En la Florida, donde nunca cae nieve, sol todo el año. Tropical todo el año. Todas estas casas tienen tres cuartos, dos baños, dos garajes, de 1.400 pies cuadrados en adelante. Se consiguen de 90, 95, 100 mil dólares. Podemos financiarla con un banco. O podemos financiarla con un prestamista privado. Lo que usted necesita. Se puede financiar con un banco. Si usted tiene un crédito mayor de 600, declaró ingresos mayores a 18 mil, 19 mil dólares. Y quiere venirse a vivir aquí en la Florida y es su primera casa. O con un prestamista privado, que usted tenga el 40% del valor de la casa. Es el único requisito con un prestamista privado. Tener el 40% del valor de la casa. Entonces, esta casa puede ser una piscina. Todas las casas tienen un patio atrás para hacer una piscina que usted quiere. Por eso, llámenos y con mucho gusto le atenderemos. Le mostramos todas las opciones que usted está interesado. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.